Amigo Groove, derlai, y pues bueno Ya fui a explorar otra vez Y ya limpié todo el mapa Nada nuevo, pues igual la comí Me ha computado en el mismo lugar Por aquí encontré una superviviente Que pues bueno, la ayudé y al momento de De ayudarla, pues me dieron Munición de pistola y no sé qué otra cosa Pero igual ya me lo gasté Ya subí una habilidad al máximo De hecho es que Puedes ir hacia la luz Da igual, de todos modos tienes que esperar Que cargue al 100%, o sea No hay pierdas Hasta que diga 100 Te transporta a un nuevo lugar Ya aumenté Aumenté mis habilidades, fíjate Y me di cuenta que sí pude Llegarle por sigilo y matar a la A la que es Gritona, pero Necesitas aumentar la habilidad Del cuchillo, entonces ya causa 150% de daño Y bueno Mi idea es que el cuchillo baje 200 Para que pueda matar ese tipo de enemigos Con excepción del que parece como perro Que te da mil y tanto Con ese no puede hacer mucho Porque tiene dos cabezas y te detecta Pero si te escondes los arbustos Y tienes una hacha Con eso le pegas y lo matas de un solo golpe La hacha por alguna razón Es hacha power Entonces esa maldita hacha Mata cualquier cosa de un golpe O sea, le va a parecer ridículo Pues yo le dije No mames, hacha power Entonces Obvious Y yo le continué Porque pues bueno Mi instinto me dice Que quiero seguir explorando Porque solamente hoy viernes Tengo esta oportunidad de jugar Porque sábado y domingo Tengo que trabajar Literal O sea, no ir a la escuela Pero yo tengo que hacer unos proyectos Entonces sábado y domingo Voy a estar bien estresado Con proyectos Y entonces voy a estar así Como que Mátenme No literal Pero sí voy a estar así Bien castrado Entonces ya dije Pues mejor hago las cosas bien ahorita Ah, pues a estas máquinas Las pegas varias veces Hasta que te deje de dar Creo que solo te deja dar tres veces Ya posteriormente le pegas Y ya te dejas Típico, la sorpresa Había una donde Donde le pegaba Me acuerdo Devil Whitty en el uno Donde le pegaba ciertas veces Y después en la próxima Salía ¿Cuántos cadáveres se la llevan? No Nuevo lugar, ¿verdad? Al parecer Bueno Sí, no, ¿saben? Como que sí Pero no Estoy en estaciones Mobius Como sea Qué bonito lugar Sería una lástima Que me salieran enemigos Raros y poderosos No Todavía no Espero yo Ah, pólvora La pólvora me está ayudando ahorita Mira Yo sabía La pólvora me ayudó ahorita A balas de pistola Para que me quede sin Sin balas Y ahorita construí unas 20 Entonces No es tan difícil Hasta las balas de francotirador Por ejemplo La del cuchillo Con una bala de francotirador En la cabeza Y la matas Al perro Ese no lo puedes matar Pero de un Hechazo Lo puedes matar Parece que siguen diseñando Partes de unión aquí No es tan inmenso Para no salir Ni el sábado Ni el domingo Y dedicarme a hacer un trabajo Porque me pidieron Que entregar un trabajo El domingo A más tarde A las 8 de la noche Entonces Mi propósito Es el sábado Terminarlo Enviarlo Que me den una revisión O correcciones Que se deben modificar Si están de acuerdo O no Y si están de acuerdo Entonces Adelante Más que nada Un trabajo Como una tipo prueba Pero yo quise darme Simplemente hoy El viernes Porque si Termino un poco estresado Un poco cansado Más porque tengo dificultades Bueno No es que tenga dificultades Sino que Siempre te va a tocar Un grupo latoso Y unos grupos muy tranquilos Entonces Hay de todo Simplemente es cuestión De sobrellevar las cosas ¿No? Tratar de llevar un hábito A veces sí A veces no A veces con dulces Los mantienes entretenidos Le dices Contesta esa pregunta bien Y te toca con dulces Sí Y yo Bueno En cierta manera También me ha funcionado Y de hecho Ya compro dulces Les digo que no se lo comen En clase Luego está el que se escapa Luego el que pide permiso Del baño Y no regresa hasta 20 minutos Tengo que llamar al perfecto Cosas que quisiera A veces poner reporte Pero por alguna razón Quiero y no quiero Más que me dicen Ponle reporte Otros maestros que me dicen No le pongas Y yo así ¿Qué debería hacer? Entonces Es un asunto ¿No? Pero al final Creo que lo que te importa Es que tú tienes Tu propio estilo ¿No? Entonces tú sabes O debes saber Hacer las cosas A tu manera A como a ti Te funcione Obviamente Puedes hacer muchos casos A todos los consejos Que te digan Es válido O sea Al final El importante es eso Y puedes tomar Tú tomas tu propio camino O sea En base a lo que te han dicho Pues al dices No pues quiero esto O a lo mejor No quiero esto Pero quiero aquello ¿No? Entonces tú Te encargas De tomar Tu propio destino Literal O sea Tu propio camino Para mejorar Parece que las cosas Tampoco fueron bien Aquí abajo O hay criaturas sueltas O el asesino Porque el asesino Por alguna razón Parece que se transporte En todas partes Que eso está poniendo Más que interesante Más balas de escopeta Ese asesino Es un loquillo O sea No hay nada Sobre él Pero mientras Vayamos avanzando Vamos a conocer Más de él De hecho Me gusta la idea De explorar Me gusta también La idea De que los enemigos Se renuevan Cada cierto tiempo Entonces significa Que no lo vas a tener Tan fácil Así que Ah elimina Todos los enemigos Y ya te ves Hago de todos ellos Pues no Entonces si tú Creíste eso Pues los enemigos Se renuevan Cada cierto tiempo Por ejemplo A ver Dice que hay uno aquí Y hay uno aquí Ok Entonces Oh Como estaba diciendo Entonces te dicen Por ejemplo Cada vez que acabes Un episodio Los enemigos Se van a renovar Oh Debería haber Un modo de entrar Debe haber Más bien Un modo de entrar Entonces Te digo Por ejemplo Terminas un episodio Y después Los enemigos Se renuevan En el siguiente episodio Por eso Por eso cuando vas Pero por aquí Entré ¿No? Sí O sea Por aquí Entré Y todo Entonces Cuando haces eso Te dicen ¿Sabes qué? Fin de este episodio Y se van a renovar Los enemigos En estas áreas ¿No? Y va a haber Ciertos enemigos De haber Este enemigo Este O otro enemigo Oh Pero ¿Por qué Esto está cerrado? Me recuerda un poco A De asignación Cuando utilizabas A K-Man Kid-Man Estos son los servidores Si es cierto No hay No hay otra salida ¿Verdad? Para llegar ahí arriba No Con Kid-Man Que igual Me acuerdo que estaba bien Te podías esconder Y todo Estaba muy chido Me gustó Devil Weed Y el único DLC Que faltó jugar Era el En la caja fuerte En ese momento Todavía no salía Pero Mi Xbox 360 Murió Ya dejamos de jugar A 360 De hecho Por eso Algunos gameplays Los suspendí Otros porque Pues está chido Pero me castré Entonces Como que Deje algunos juegos Pendientes Que estoy Como que Debo de regresarlos Y otra parte De mi dice No Pues ya ¿Para qué? Y otra me dice No seas flojo Y otra me dice No Pues Y otra parte De mi dice Bueno Al menos Acaba algo Por primera vez Tampoco Entonces Así como Como que es una parte Filosófica Entre tu yo Del ser Y el deber ser Como cuando Estamos hoy Hablando De De lo que Dice ¿Cómo era? Lo que es No debe ser Lo que es No debe ser Y lo que no debe ser Es Estaba Estaba bien fumado En la discusión Filosófica Es bastante interesante Ese asunto De hecho Doy filosofía Y me gusta mucho La materia Filosofía Sociología Me encantan Esas dos materias Es como que Como peces en el agua Literatura Es mi mayor reto Pero me encanta También Me encanta Porque ahorita Estamos viendo poesía Y me trajo Tantos recuerdos Cuando yo hacía poemas No sé Ninguna mujer Valora los poemas Bueno Al menos las que yo conocí No puede ser Que hay mujeres O sea Debe haber mujeres Que valoren La poesía En cierta manera Hasta cierto punto La cortesía No es tan complicado Tienes que hacer que Por ahí va el asunto Por ahí mía Ah Es que tenía que darle El sistema está reiniciando Cada anexo Espere Cierre de emergencia De la zona de recreación Desactivado Espere a que se reinicie El sistema Por eso me está dando Y yo sé Que no debería Estar corriendo Pero Oh Genial Bueno Tengo una manera De escapar Si se acerca El sistema Oh Que buen tiro Vamos Uy Va bueno Yo creo que por eso Te dan escopeta Pero yo soy un es Y aquí quiero usar pistola Para ahorrar Trabajaron Trabajaron Eso estuvo muy bueno Es como desperdicé Tanta mis misión Cuatro balas Hayos Respeitados Tontos Trabajaron Trabajaron ¡Suscríbete! Cuando se dispara se vuelven bien locas Espero que eso sea todo Bueno, muy menos de lo que yo esperaba El típico aguántate mientras puedes Sí, a veces pasa Listo Entonces en otras palabras Las puertas solo se abrían de esa manera Pero, viendo el lado positivo Bueno ¿Dónde estaba el audio? Según esto El audio debería estar aquí Puede ser que no esté en el primer piso O en el segundo piso, sino en el primer piso Puede ser Aquí solamente he hecho tarra Igual me hubiera servido para esconderme aquí Y que hubieran pasado Pero quizás no hubiera funcionado del todo Bueno De todos modos ya está Ya asesinamos a veces También se abrió la puerta de aquí enfrente Tenemos varios lugares para revisar Amo cuando me dejen revisar Todos los enemigos que estaban de este lado Ya se fueron Entonces básicamente este lugar ya está libre En teoría, ¿no? En teoría porque no sabes Si realmente está libre A lo mejor puede ser que ahorita Pase y por aquí veo ¿No? Pólvora O sea, está chido Pólvora, no digo que no Pero así como que esa parte dice Ay, qué excedente pólvora O sea, no sé si me entiendan Me doy a entender Pero como que yo esperaba encontrar otro material más interesante Que pólvora como tal Pero bueno, a veces esto También se ha quedado encontrado De las cajitas esas para abrir los casilleros No tengo la menor idea De donde estén Subprime, motherfucker Ah, no ¿Dónde estábamos? Y la del segundo piso Palas de pistola Interesante No puedo avanzar más Es como que mira Tienes esto, esto y aquello ¿Qué quieres? ¿Te imaginas que esté por aquí Encuentras una estatua Y no te des cuenta? A veces pienso en lo mismo Pero No puedo explorar todo Tendría que averiguar Solo tengo balas de pistola Bueno Seis balas de pistola Está bastante bien Subimos por las escaleras Recogemos la recompensa que falta Y ya nos vamos directamente al punto Que cuando me den las luces Para explorar una varia Es lo primero que voy a hacer Es que yo soy muy así de Ah, mira Y pues me gusta explorar O sea, siento que no No estoy jugando bien Si no exploro Entonces por eso Juegos como Assassin's Creed O The Odyssey Aunque ya lo tenemos No lo voy a subir por el momento Tal vez hasta febrero o marzo También porque tengo un montón de gameplays Oh, no manches También por eso Pero ahorita por el momento Tengo que tener mucho cuidado Con lo que voy a subir Por la cuestión de que Pues no hay tiempo O cosas así Entonces Entonces Assassin's Creed Sí la voy a subir Pero no por el momento Para hacer las explosivas También es muy difícil El material y el explosivo Es más fácil Que encuentres material De paraeléctrico Flechas normales Y flechas de humo Bueno, humos también Es un poquito difícil Ah, y ¿sabes cuál Debía haber juntado? Había esperado Que todos vieran En su lugar Sacar la flecha de humo Y entonces Matar a todos Creo que eso hubiera sido Lo más propio Tiene falta bastante Para la salida Sí, eso hubiera sido Lo más propio Porque entonces Me acercaba a ellos Sacaba la de humo Y mataba a todos Tres o cuatro Aunque yo creo que Todo depende De cuánto dure Quizás dura más De acuerdo a la habilidad Que tú tengas Entonces ya ¿Dónde es? ¿Qué estoy haciendo? Pues nomás Quiero a ver si había munición De hecho no quiero saber Cómo estar en el modo Obviamente el modo difícil Está difícil Pero no quiero saber Cuánta munición te gastas Ni tampoco sé Si puedes hacer una partida Más, más En el de Big Whitting En el uno No te dejaba O sea, te la acababas Y no te dejaba Tuvir Todas las habilidades Tenías que iniciar Otra vez desde cero Y yo te dije Jeje En algunos juegos Sí te deja Como que Bueno, va Puedes con tu nuevo personaje Por lo mismo De que esto va a estar difícil Activar esto Ok, más vale Se va a vaciar De seguro Y tenemos que pasar por ahí Ok, voy a dejar esto hasta aquí No olviden suscribirse Nos vemos Se cuidan Adiós